¿Qué tú no entiendes? La equivocada eres tú. ¿Tú no ves que siento pena y vergüenza por ti? Con esos vestiditos cortos y esa manera en la que le hablas a los hombres como si te fueras a la cama con todos. No te lo voy a permitir, Cordelia. No te voy a permitir que me faltes el respeto, porque así con falditas cortas y todas las hierbas que tú me quieras poner, ¡soy tu madre! Y si te tengo que volar los dientes de una cachetada, te los vuelo para que me respetes. Pero bueno, mi verita, yo te respeto a ti, mi amor. Yo te respeto tu vida y mira, si tú quieres ser una monja de esas de monasterio, mi amor, yo te apoyo, yo te apoyo y espero que te diviertas muchísimo. Pero por favor, Cordelita, por favor, mi vida, no le vuelvas a decir esas cosas tan feas, esas palabras horrorosas, horrorosas que me dijiste. No lo vuelvas a hacer, pero no importa. Yo me puedo olvidar de todo eso que me dijiste si me das un beso grandote, grandote y un abrazo fuerte, así como de oso. Sí, y la que dijiste es tú. ¿Yo? ¿Qué dije yo, Cordy? Yo no dije nada. Mira, yo dije monasterio, monja, cla... ¡Ah! ¡Clausura! Ay, Cordy, perdóname, perdóname. Nunca más vuelvo a repetir esas palabras tan horrorosas también. Bueno, ni tú, ni yo, ninguna de las dos. Prometíme. Ay, venga, ese abrazo, ese abrazo, ese abrazo fuerte. Hoy le pedí la mano a Laura. Y si usted está de acuerdo, lo que falta es ponerle fecha a la boda. Por Dios. Al fin se escucharon mis súplicas. Hija, venga para acá, venga a darle un abrazo, de repente. ¡Ay! ¡Qué bello, mamá! Y te lo voy adelantando para que estés prevenido, Salomón. Yo no le cedo mi terreno a nadie. ¡Ema! Así que no voy a permitir que me saquen de esta casa. ¡Ema, mi vida, quédate tranquila! Mira, no te adelantes a los acontecimientos. Vamos a esperar unos días, ver qué pasa y luego tomamos decisión. Entonces tú no le vas a pedir que se vaya. Pienso que es mejor tenerla aquí cerca. Así sabemos qué hace o qué no hace para desbancarnos. Aunque la realidad es otra, esta casa legalmente no nos pertenece. Pero todo lo que hemos hecho, Salomón, si no fuera por mí, esta casa se hubiera perdido. Y eso me da todo el derecho del mundo de ser la señora de esta casa. ¡Ema, pues déjame decirte que ahí estás equivocada! La única dueña de esta casa es Altagracia del Toro. ¿Qué? Cordelita, aconsejame, mi amor, ¿qué hago? ¿Tú crees que le lleve este pedazo de torta así a mi amiguita de la Altagracia o no? Porque, no sé, no sé, la torta se ve bonita, ¿no? Pero digo yo, estoy pensando aquí. Llevarle un pedazo de torta a una mujer que mató a un culo, ¿tú crees que eso sea bueno? Ay, yo no sé, Cordel, no sé. No, no, como que mejor le voy a llevar una foto, una foto de cuando éramos amiguitas del alma, así pegadita. Mira, Cordel, mira estas fotos. Ay, sí, sí, claro. Tengo que hacer eso porque entonces cuando ella se decida a votar a Salomón de aquí, de toda esta tierra, si se instale ella, ponga pie fuerte, entonces no me va a votar a mí. Disculpe, señorita, no fue mi intención asustarle. Mi nombre es Francisco Cañero, Salomón Maisma me está esperando y quería saber si, por casualidad, usted sabe dónde puede encontrarla. Sí, yo creo que sí, Cordel, creo que sí que le voy a llevar una de esas fotos porque es que nosotros éramos amiguitas, amiguitas, así, así a mí. ¿Qué pasa contigo, Cordelita? Ay, Cordelita, ¿tú hueles a hombre, a hormonas alborotadas? Ay, Cordelita, estás enamoradita, estás enamoradita. Mi Cordelita está enamoradita. Ay, sí, mira, Cordelia, dime una cosa, sé sincera con tu mami, dime quién es ese muchacho que logró por fin calentarle la oreja a mi Cordelita. Dímelo, Cordelia, porque si no me voy a ir por este pueblo y le voy a preguntar a todos y cada uno de los hombres que hay, a ver, ¿quién? ¿Quién fue que me hizo ese milagro? ¿Quién fue? Ay, dímelo, Cordelita. Ya, ya está, pues, ya. Y deja de llamarme Cordelita, que me saca de quicio. Esta de Cordelita, Cordelia. Qué lástima lo del accidente, ¿no? Oye, Salomón se había esforzado bastante para que la vendima fuera un éxito. No tienes por qué preocuparte por eso, porque fue solo un accidente. Además, no tiene nada que ver con el vino. Cierto. Además, por lo que sé, Salomón siempre trabaja duro para que todo salga bien. Me sorprendió verlo como presidente. Bueno, esa fue la herencia que le tocó, fíjate. El viejo Weisman está asociado con Juan Vicente del Toro. Y los dos eran dueños de partes iguales. Cuando mi papá de Salomón se fue a Estados Unidos, bueno, lo nombró presidente. Entonces, el tipo lo que le ha hecho es meter hombro parejo a esta cosa. Muy bien. ¿Y ustedes, en qué trabajan aquí? Yo soy ingeniero agrónomo y René es ingeniero químico. Y los dos estamos encargados de desarrollar el proyecto al sur de los viñedos. Proyecto. Proyecto. Estamos tratando de climatizar una uva llamada Shiraz. A mí Salomón me llamó para que participara en un nuevo proyecto. ¿Será ese? A lo mejor. Será que sí. Hasta luego. Pero es que tú nunca entiendes nada, mamá. No quiero que me vuelvas a dejar en ridículo, ¿está claro? Y ahora, por favor, lárgate, que tengo muchas cosas que hacer hoy. Ay, Lirio. Ya te dije que lo de anoche no tiene importancia. Si notaste a Altagracia un poco seca, no le das caso. Hay que darle chance a que... respire la llegada. Ya me encargaré yo de dorarle la píldora para que nuestra familia siga formando parte de los viñedos del toro. Y tú te conviertas en su pupilo empresarial. Ustedes son increíbles. Altagracia no termina de llegar y ya ustedes están adelantando los acontecimientos y planificándole la vida. Ay, tú no te metas. Tú no eres estúpido, ¿verdad, hermanito? Tú sabes muy bien que nosotros estamos guindando el nilo de araña. Ah, no, 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 panita. Si vas a empezar con la descarga, lo dejamos hasta aquí, ¿sí? Ahora te la vas a dar de sacrificado. ¡Qué ladrillo contigo, padre! No, no, no. ¡Qué ladrillo no! ¡Serio! ¡Serio! Que me tomo las cosas en serio. Sí, sí, sí. Yo como tú, mamarracho. Y a ti ya te lo dije. Y te lo digo por última vez. No quiero que le vuelvas a hablar altagracia de mí. Yo no iba a esto solo, mamá. Alirio, no te olvides que le estás hablando a tu mamá. Además, no solamente lo hice por ti, sino por todo... ¡Es que no me importa cómo lo hagas, mamá! ¡No quiero que lo vuelvas a hacer! Déjame refrescarte en la memoria. Todo lo que yo soy en esta vida y todo lo que he logrado, lo he logrado por mí misma. Nunca he necesitado de ti. Al contrario, cada vez que tú quieres meter la mano, lo que haces es hundirme más. Así que te agradezco, mamá, y te mantengas al margen, ¿sí? Porque no te necesito. ¿Está claro? Alirio, pero ¿por qué no...? Si tan padre haces de tu autosuficiencia. ¿Qué hacías tú en casa de Altagracia? Estabas echando una jaladita. Primero me puedes llevar a los viñedos. Es que... Es que tengo que hablar con Salomón. Mira. Me ofreció trabajo y ya está. Me dio su tarjetica. Mira. ¿Y qué más hablaron ustedes dos ayer? ¿Ah? ¿Ah? Ay, mamá. Pero ustedes malandras. Ay, malandras. Nada del otro mundo, mami. Nada del otro mundo. Mira. Lo que pasa es que me ofreció trabajo y si trabajo para él puedo hacer el documental. ¿Tú me entiendes? Y está todo resuelto y está todo resuelto. Me llevo a los viñeditos, mami. Mira. Mírate tú. Yo llegando tarde. ¿Sin ir? Ah. ¿Cuándo he echado carro a llevar? Sí, claro. Qué salamera esta muchacha. Mira, Chavita. Que si te da el trabajo vas a tener que guardarte hasta por respirar, ¿oí? Porque el Salomón es ese. Tiene billete que da tristeza. Es el dueño absoluto y el hombre más cuadroso de estas tierras. Sí. Joaquina Leal, ¿tú también regresaste? Y ella es la niña. Sí, ella es la niña. Gloria es mi hija. Alinio, ella es tu mamá. No lo puedes tardar de esa forma. Miren, maestro, a mí no me das órdenes. Ya basta. Ya basta, basta. Por Dios, Alinio, Ismael. Ustedes son hermanos. ¿Cómo pueden tratarse así? Yo me siento tan mal cuando los oigo así, tratándose como si fueran dos enemigos. Como si se odiaran a muerte. Eso me parece tan feo. Mamá, aquí el único problema es que tu hijo Alinio se trata como si fueras un trapo. Ismael. Ismael. Vamos a dejarlo de ese tamaño, ¿sí? Y ahora, si no les molestan ni les ofenden, pueden largarse de mi oficina, que necesito trabajar. Necesito producir para que ustedes vivan bien. Está bien, Alinio. Yo me voy. Y perdóname por causarte tantos problemas. Perdóname, sí, por querer ayudarte. Otra vez metí la pata. Ay, por favor.